Hola, hola de nuevo amigos de YouTube, ahora vengo para darles un tutorial sobre Google Chrome para las personas que apenas estén comenzando a utilizarlo o para aquellas que ya lo utilicen pero que no sepan bien cuáles son las opciones que tienen, bueno, aquí les voy a decir cómo importar sus favoritos de Internet Explorer a Google Chrome, es muy sencillo, muy fácil, muy rápido miren, entran a la página principal, como ven aquí, de aquí se van a herramientas, acá arriba seleccionamos bookmarks, después import bookmarks and settings se nos va a abrir esta ventana, aquí vienen las cuatro opciones señaladas, es historial de búsqueda, favoritos, passwords guardados y motores de búsqueda, si todos los quieren importar a Google Chrome, le dan importar, si solo quieren importar los favoritos, bueno quitan las demás flechitas, le dan importar, yo le voy a poner cancel porque ya lo tengo les va a aparecer aquí, arriba, en esta barra, es importado desde IE, o sea Internet Explorer entonces al darle clic nos aparece links y aquí salen todas las páginas que tenemos como favoritas, bueno yo tengo demasiadas, entonces ya con eso lo vamos a tener aquí a la mano y no batallaremos, es para las personas que se cansaron de Internet Explorer, como yo porque la verdad me falla mucho, entonces quiero empezar a usar Google Chrome y bueno pues es sencillo, como ven, es todo, muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias!